Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a hablar de Fall Guys, es un juego desarrollado por Mediatonic y distribuido por The Wobble Digital que está creando sensación este verano. El juego fue lanzado el 4 de agosto tanto en Steam como en Playstation 4. Si no conocéis el juego es muy básico, es difícil no conocerlo si estáis tanto en Twitch como en Youtube ya han surgido muchos vídeos pero bueno os explicaremos más o menos por encima de qué trata, cada jugador tiene un personaje, su skin, hay diferentes complementos, hay complementos que puedes obtener a través de los DLCs de pago como siempre, puedes comprar la típica moneda o puedes participar en diferentes pruebas y ir consiguiendo los diferentes skins tanto de animales como de objetos, alimentos y demás. La puntuación funciona de la siguiente forma, si tú ganas una carrera que son 5 pruebas, si eres el primero en 360 consigues una corona, esas coronas te permiten obtener objetos más raros, objetos exclusivos y los elogios que es la moneda la moneda morada que consigues cuando tú al termino una prueba y vas superando las diferentes fases vas consiguiendo elogios. El juego está en Steam a 19,90, puedes obtenerlo en otras páginas diferentes quizás con una rebaja de 3 euros. En PlayStation 4 lo tienes gratis hasta el próximo 1 de septiembre con el PlayStation Plus, a partir de esa fecha todo jugador de PlayStation que quiera jugar al juego aparece en la suscripción del PlayStation Plus evidentemente, no es un caso como Fortnite que no necesitas la suscripción, tendrás que pasar por tienda, por la PlayStation Store y comprar el juego el juego está muy bien, el problema ya ha surgido que hay hacks también en la versión de PC, yo he jugado personalmente, tengo un nivel 35-34 y no he visto hacks de momento en mis partidas, pero sí que he visto algún streamer que los ha sufrido, de momento se ve que está baneando, también ha habido problemas con los nicks en los usuarios y han tenido que cambiarlo por un número, cada jugador tiene asociado una matricula digamos y esa matricula la tienes para todas las partidas, esperemos que eso lo solucionen pronto los señores de Mediatonic y que claro, el problema de los hacks pues también, que pongan remedio pronto porque si no el juego desmereza ¿Qué esperamos de Fall Guys? Esperamos pruebas nuevas, ya os digo, hay 5 pruebas a superar para llegar a ser el primero no son siempre las mismas, hay diferencia, depende también de los jugadores que hayan superado un nivel o otro a veces se superan 30, a veces hay solo 15 jugadores que superan una prueba y a veces no llegamos ni a la quinta ronda, a veces con 4 o 3 y ya llegamos a la final, depende también del último superviviente, es el que queda y es el que gana el que gana esa corona Sobre exclusividad, sabemos que el juego ahora mismo es exclusivo de PlayStation, PlayStation lo ha querido así ha comprado de alguna manera la exclusividad, de momento, pensamos que solo ha sido eso, de este mes porque está el PlayStation Plus pero no sabemos si el mes que viene el juego puede llegar a Nintendo Switch o a Xbox Sí que han puesto recientemente una noticia, un tuit en la gente de Mediatonic, de Fall Guys, la cuenta oficial de Fall Guys diciendo que en qué versiones queríamos ver este juego, en qué otras compañías, en otros sistemas queríamos ver evidentemente pues Nintendo Switch y Xbox serían lo más conveniente, como Fortnite es libre para las 3 plataformas de videojuegos y luego aparte, pues ya está también en PC, pues lo mismo sería para afarcarse un cosplay iría genial para este sistema, porque tampoco hay mucha diferencia el juego yo creo que funcionaría bien perfectamente en Nintendo Switch eso sí, no es un juego gratuito, todo el mundo debería pasar por caja yo creo que con 20 euros, la verdad que está bastante rentabilizado el juego, te la vas a pasar bien no vas a tener ningún problema, y aparte es un juego que puede jugar cualquiera así que esperemos eso, que pronto tengamos ese juego para todas las plataformas entiendo que la gente de PlayStation está muy contenta porque lo tienen ellos pero tener este juego abierto a todas las plataformas no sería genial, ya porque de alguna manera ahora mismo el juego está de moda, sí que si Mediatonic sigue haciendo trabajo como está haciéndolo ahora metiendo pruebas y arreglando esos fallos que pueden tener el juego va a tener un largo recorrido, al menos hasta que salgan las nuevas plataformas y se haga un juego de moda o esto vemos que Fortnite ahora mismo se ha metido en unos jaleos legales y que puede pasarle factura a Epic por el mismo tema pero esperemos que Fall Guys se mantenga, que sea estable y que teniendo pruebas así, a no ser que salga otro juego igual porque no entiendo como ha tardado tanto en salir un juego igual puede tener un largo recorrido es una cosa básica y siempre es un juego que pues mira, te echas una partida a otro juego y dices me voy a echar media orilla al Fall Guys a ver que me pasa, y tus risas y tus cabreos siempre los pasas pero la satisfacción de ser el primero también la tienes quizás la exclusividad dure más, quizás la exclusividad dure hasta que pase esta primera temporada son 60 días hemos mencionado y bueno, pues quizás sea el tiempo que lo retenga PlayStation pero yo dudo que tanto tiempo lo retenga PlayStation porque si no yo creo que habrían puesto incluso el juego directamente durante esos dos meses o tres meses directamente en exclusividad en el PlayStation Plus diciendo que todo el mundo se lo descargue y lo vamos a disfrutar todos que es una manera de reclamar a los jugadores sí que lo digo también he dicho que el juego sea de pago tienes que tener una suscripción online de PlayStation Plus y cuando esté en Xbox o Nintendo pues su online repetido Nintendo Online o Xbox Live y esto es todo, espero que disfrutéis este vídeo que os guste la idea de que podamos ver pronto un Fall Guys en Nintendo Switch y un Xbox decirme que opináis al respecto y si lo habéis probado y que tal os parece vais a tener algunos vídeos aquí en el canal respecto de esto voy a tener que montarlos para hacerlos un poco un poco guapos la del Fall Guys y también tenéis algún stream que estaréis teniendo un canal en Twitch y hasta que me ponga el día más o menos con los horarios de la rutina que lleve no tendré una fecha definida pero sí que podéis seguirme y cuando haya un directo os avisaré por las redes ya sabéis, dadle like y suscribiros y nos vemos en el próximo hasta pronto Chau!